Llevamos mucho tiempo utilizando Windows, estamos acostumbrados ya de que si controla el sub, buscar, todo lo tenemos ya a la mano y empiezan a venir los Chromebooks. Y ahora, ¿cómo hago yo para bloquear las mayúsculas? No sé cómo hacerlo y claro, tampoco voy a poner aquí una letra y ahora pongo otra. Pues tengo que poner todo el rato mayúsculas. ¿Cómo puedo bloquear las mayúsculas? Y me lo miro y no veo por aquí, no hay ningún bloquear mayúsculas. Así que es muy sencillo, en verdad. Pero si no lo sabes, te vuelves loco. Al buscar y ya está, bloquear mayúsculas. Lo tenemos. Como siempre, directo al grano y dando la solución. Así que si quieres me dejas un like, si quieres te suscribes o me escribes algo que siempre me hace ilusión.